Gracias, presidente, saludando este importante acuerdo del colega Avi Zambra y saludar muy especialmente a la doctora Lucía. Doctora Lucía, usted y yo siempre hemos estado de acuerdo que una buena ciudad es una ciudad donde los ciudadanos se encuentran y son felices en el espacio público y no donde los ciudadanos son obligados a desarrollarse socialmente en centros comerciales o espacios cerrados. En las líneas bases del anteproyecto de plan de desarrollo, la administración señala que hay cerca de 37 millones de metros cuadrados de espacio público. Tristemente, dentro del mismo anteproyecto de plan de desarrollo, al hablar del control de espacio público, sorpresivamente se menciona que se han reducido las causales de comparendos por uso indebido del espacio público. Y yo con mucho respeto de mis colegas de la bancada del Partido Verde, sí es importante recordar que aquí tristemente hubo un mantra de la anterior administración en que los policías y las autoridades no podían hacer control sobre el espacio público porque eso era perseguir empanadas o vendedores de empanadas. Y eso hoy nos tiene una crisis gigantesca, como decía el concejal Oviedo, de falta de gobernanza en el espacio público. Y tristemente pareciera que cuando hablamos de cultura ciudadana se nos olvida que la cultura ciudadana que el profesor Mocos nos enseñó basa a partir de una definición mínima y es el cumplimiento de la ley. Y hay una ley que es la Ley 1801 de 2015, que es el Código Nacional de Policía, que tristemente, como dicen, en Bogotá no pegó y donde absolutamente no pegó fue en el espacio público. Entonces, doctora Lucía, usted es una valiente, cuente aquí con esta bancada para defender este tema tan importante, pero es un tema que está en una crisis gigante y tenemos que ser conscientes de ese reto tan enorme. Al mismo tiempo, esta administración, la anterior administración tomó unas decisiones contrarias a la lógica de la protección del espacio público. Usted conoce bien lo que son los demos y tristemente hay un decreto que no me acuerdo exactamente el número, creo que es el 493, era algo con tres, que básicamente dijo que los demos no pueden generar recursos para proteger el espacio público. Ese decreto no puede continuar, doctora Lucía, y sé que lo tiene en el tintero. Por último, entonces, resaltar también este proyecto de acuerdo, todo lo que sea para proteger y redignificar al espacio público contará con el apoyo de esta coalición. Y finalmente, concluir, para que lo tenga también en el tintero, que no lo vimos en las bases del proyecto de plan de desarrollo, es la reformulación de las competencias de las alcaldías locales. Las alcaldías locales se supone que tienen que ser las responsables del control del espacio público y en ese zancocho de competencias, por no utilizar otra palabra, se pierde ese tema de el control del espacio público. Entonces, bienvenida a la administración, doctora Lucía, y como decía el consejero Avisambres, esperaremos estar a su altura en este consejo. Muchísimas gracias.